En otras noticias, esta mañana oficiales del sheriff del condado Jefferson detuvieron a un sospechoso de secuestro en el centro comercial Cherry Creek. El incidente tomó lugar ayer en uno de los estacionamientos del centro comercial, cuando una mujer fue abordada por el sujeto, quien a punta de pistola la forzó a meterse en el baúl de su auto. La mujer pudo salir de la cajuela y huir poco después. El sujeto fue finalmente detenido alrededor de las 3 de la madrugada y su identidad aún no ha sido revelada.